...realizan en Abasaca, Asociación de Balonceto de Santiago. Donde se dieron a conocer muchas cosas, hablaron mucho, todo tranquilo, ¿verdad?, pero el hecho que se haya hecho esa asamblea el sábado, eso, ahí no es que está el problema de Abasaca, no es un asunto de, diría yo, de quién es el presidente, quién es el secretario, eso no tiene importancia, eso no tiene importancia, lo único que tiene importancia es, amable este el evidente, con relación a lo que está pasando en Abasaca, es algo que no es una cosa del otro mundo, porque se están ahogando en un vaso de agua, oigan bien, se están ahogando en un vaso de agua, ¿por qué este problema de Abasaca ha generado controversia a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de algunos directivos de clubes, y presidentes de clubes de Santiago, por el mal manejo que le han dado a esta situación? porque hay que ser coherente, hay que tener coherencia, porque en la semana pasada se hablaba de que era un asunto político, donde se mencionaron ahí, la gobernadora, hasta el mismo presidente de la república, Ulises Rodríguez, el indeseable Andrés Cueto, y otras autoridades del PRM, ahora resulta que no es un asunto político, pero nada, bien, eso no, no tiene importancia, eso no tiene importancia, ni tiene importancia la asamblea que se celebró ahí, ni tiene importancia las declaraciones, ni tiene importancia las ruedas de prensa que hicieron, eso no tiene importancia, y usted diría, bueno, Orlando Reyes, ¿dónde es que está el kit del asunto? Es la pregunta que quizá muchos televidentes, y algunos directivos, y cronistas deportivos, están pensando en este momento, Orlando Reyes, habla, muchos están pensando en este momento, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo en Abasaca ahora mismo? O sea, no hay un problema con el torneo, no, no, no nada de eso, porque aquí se tiene que jugar baloncesto, y nadie puede tener, este torneo de baloncesto, que se celebra aquí, en Santiago, en la Gran Arena del Cibao, eso tiene que continuar, ahora bien, lo único, que es la comidilla, que es lo que quiere que se sepa, en el país, es algo sencillo, es algo sencillo, algo sencillo, algo sencillo, lo único, que tienen que dar a conocer, a la luz pública, y al país, es el estado financiero, de lo que entra, en Abasaca, y lo que sale, de Abasaca, eso es algo sencillo, señores, mire, este año entraron 500 pesos, se gastaron 400, en agua, en jugo, en flores, quedaron 100 pesos, el informe financiero, y más nada, señores, que estén en el deber, de hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, usted tiene que dar una explicación, a la asociación de clubes, quizá, hay 39, que estén de acuerdo, que no exijan eso, pero si hay uno, que lo exige, tienen que entregárselo, si hay uno, que está exigiendo, o dos, o tres, o cuatro, tienen que entregárselo, el informe financiero, porque, es todo con transparencia, es lo único, que están exigiendo, señores, y ojalá, que venga uno de los directivos, aquí, al programa, o yo quiero que venga, Harry Jorda, de ahí, de Pueblo Nuevo, que venga, aquí al programa, cualquier otro directivo, pero, es lo único, después más nada, entraron, 100 mil millones, bien, perfecto, aplauso, están entrando, ¿cuántos se gastaron, de esos 100 mil millones? un ejemplo, se gastaron, tanto en esto, en aquello, en esto, y esto, quedan tanto, y esto, ya, más nada, ahí, todo queda conforme, y todo, están conformes, porque, cuando usted, va a ir a una institución, sin fines de lucro, todos los que entran, usted tiene que, todo contabilizado, y todo lo que sale, también, contabilizado, ¿para qué? cuando le pide una rendición, de cuenta, en este caso, un estado financiero, bueno, aquí está, mire, pan, 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 problema resuelto, a trabajar todos, entonces, es lo único, que están exigiendo, los clubes, que tienen que ver, con Abasaca, pero, no sé, cuál es el temor, de que, hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, entonces, de aquello, nada, entonces, yo creo, y entiendo, que usted, tiene una empresa, que conforma, más de, más de, dos socios, tres socios, de esa empresa, cada año, usted, tiene que dar un numerito, a esos otros socios, ¿quieren saber, cuánto entraron, a esa empresa, cuantos, cuánto, hubo de ganancia, o si hubo pérdida, todo eso, eso es igual, es lo mismo, todo, cada cierto tiempo, hay que celebrar, una asamblea, unas elecciones, para, de, nueva directiva, o que se yo, una asamblea, o dejan el mismo, cada cierto tiempo, porque, están los estatutos, no, cuando, quieran hacerlo, no, los estatutos, están ahí, y la ley, está ahí, entonces, hay que adelantar, las elecciones, y por qué, hay que adelantarla, tiene que haber, un por qué, tiene que haber, un motivo, aquí, está celebrando, elecciones, el 16 de mayo, y hubo que proponerla, para el 20 de mayo, después de, un mes más, pero, ¿por qué? por el problema, que hubo, en las elecciones, con los software, que fueron alterados, y hubo un lío del diablo, ahí tuvo que proponer, de nuevo, las elecciones, porque hubo un problema, hubo un problema, para eso, pero, autorizamiento, pues, hay elecciones, para tal fecha, eso no es así, eso no es así, pero, eso no tiene importancia, tampoco, el estado financiero, es lo único, el estado financiero, es lo único, o sea, a ver que Harry Jordan, me llame, o que venga aquí, a Harry Jordan, lo solicito yo, porque me gusta hablar, con Harry Jordan, es por lo nuevo, lo conozco hace mucho, y ahí tiene conocimiento, quizá, del tema, que se está tratando, en Abasaca, continuamos, un accidente, fue, voy a matar, sube el padeo, un contrario,